Hola hola mi gente, hoy me vine a caminar un poco por el otro lado de la chopera y la verdad es que esto parece bosque de proyecto de bruja del ver, y más hasta ahora que está acabando la luz, pero es muy chévere hacer ejercicio entre tanta naturaleza. Me salió un gran horrible ahí, pero bueno, vamos a omitirlo. Allá va el avión. Señor, póngale turbo. A ver, a ver, les muestro. Bueno, les cuento un poco. Voy echando un ratico así de caminata por aquí. Bueno ya, como les decía, está la chopera. Y nada, les voy a contar que bueno, empecé a trabajar. La verdad estoy muy contento. Me gusta mucho la empresa en la que empecé a trabajar. Se llama Eleven Force y es de juegos de mesa, diseños de juegos de mesa. Y tienen bastantes cosas. Y es muy, pero muy chévere. El ambiente es totalmente diferente al que estaba trabajando. Y me gusta, me gusta mucho. El horario está bello. Porque bueno, uno viviendo en Meco siempre es complicado eso de los horarios. Y más si no tienes carro. Porque aquí la Renfe está lejísimo. Dios, qué estado físico tan, pero tan malo. De que había venido antes. Pero no se los había muerto. Hubo unos pequeños problemas técnicos. De que metí el dedo, quién sabe cómo. Y estaba hablando solo. Porque pensé que estaba grabándome todavía. Así que aprovecho para cambiar la cámara. Ya por aquí había estado. De hecho, si no estoy mal, en una de estas. De esta zona. Uy, ahí es donde se escuchan los pájaros esos. Creo que fue. Me tomé una de las fotos en el video anterior. Y si no estoy mal, era como por aquí. También. Me tomé otra de las fotos. Más atrás ya la había mostrado. Cuando empecé a hablar solo. Y que me quedé hablando solo. Y bueno, ya creo que bastante les he dicho que esta es la chopera. Solo que esta zona me gusta mucho. Para venir a caminar. Y no sé, hacer ejercicio es chévere. Es como un mini bosque. Y eso me encanta. Y ahorita habían conejitos. Pero creo que ya se fueron. Me asomaban la cabeza. Uy. Se escondían. Ah, bueno. Y si les contaba, sí. Ya tengo otro trabajo. Yuhuu. Que está más divertido. Y que tengo muchas expectativas. No sé. Me gusta. Me gusta lo que veo. Los proyectos que tienen. Y creo que le puedo sacar mucho. 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 Crecimiento personal. Y bueno. Y laboral. Y nada. También. Seguiré con mis videos. Que. Siempre Carlos se burla de mí. Carlos. Yo sé que estás viendo esto. Pero porque él dice que salgo aquí. Solo sin amigos. A grabar. Y hablar como loco por todo Meco. Pero sí. La verdad es lo que hago. Y aprovecho y cada vez conozco más cosas. Ya de hecho. Vi otros sitios. Donde. Que. Voy a salir a tomar fotos. Si me da tiempo. Mañana. Pero. Pero bueno. Vamos a ver. Aunque lo más probable es que este video lo vean después. Pero. Tengo pensado. Ir. Al delfile del orgullo. A. A tomar fotos. Porque me parece que. Puedo sacar cosas muy chéveres. Y bueno. Estoy echando. Que mañana. O sea. Que hoy es. 7 de julio. Mañana. 8. Mañana. Es el desfile. Miren eso. Ah. De hecho. Aquí fue una. También. En esta. Aquí. Y más allá. Me. Me tomé las otras. Que tengo. Y bueno. Bueno. Mi gente. Como siempre. Si les gustan mis videos. Den. Like. No se olviden de compartir. Y bueno. Espero que. Les gusten. Lo estaré vigilando a ver ese botón de. De like. Y ya saben. Suscríbanse. Aquí. Nos vemos para la próxima. Chiao. Uh. Patitas. Sexy. Pardas. Peludas. Pelunas. Tres. 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 Abre. Prendas. Tres. Nos vemos. Yes. Gracias.